Bienvenido o bienvenida a una serie de vídeos que hablan sobre innovación educativa. Soy José David y podéis encontrar más información en josedavid.com ¿Te gusta jugar? Juegos de mesa, juegos al aire libre, juegos de palabras, acertijos, videojuegos... Tenemos un sinfín de juegos y a todos nos gusta jugar. Lo que pasa es que deberíamos sacar más tiempo para hacerlo. ¿Te gustaría aprender a gamificar tus clases? ¡Pues ven conmigo! El juego es fundamental en el desarrollo de los niños. Desarrolla la imaginación y el lenguaje, numerosas habilidades interpersonales como la empatía o el respeto de turnos. Favorece el pensamiento abstracto, la estrategia, la lógica, fortalece la resiliencia y, sobre todo, jugar nos divierte y nos hace más felices. El tema está en que normalmente dejamos el juego como un premio, para después de las obligaciones. Pero, ¿por qué no utilizar el juego para aprender? ¿Por qué no aprovechar todas las ventajas del juego para nuestros fines educativos? ¿Por qué no aprender jugando? Gamificar consiste en aplicar la psicología del juego a otro campo. En nuestro caso, al campo educativo. Se trata de coger todos aquellos elementos propios del juego, como la narrativa, las reglas del juego, la obtención de puntos, las insignias, los niveles, los premios e introducirlos en nuestras aulas adecuadamente. Imagina que aprender a sumar consiste en superar una serie de pantallas y, además, que es divertido. O que somos detectives y conseguimos un punto cada vez que corregimos una falta de ortografía. Aprender así sería muy divertido y todos querrían aprender. Gamificar en nuestras aulas requiere tiempo, ganas y mucha creatividad. Pero los resultados son sorprendentes. Podemos ayudarnos con ejemplos que otros docentes han diseñado y llevado a cabo. ¡Anímate! Tienes mucho que ganar y poco que perder. ¿Quieres algunos consejos? Para que la gamificación sea exitosa, debemos seguir una serie de pautas. Define un objetivo claro. Establece las reglas del juego y asegúrate de que los alumnos las conocen bien. Utiliza tu creatividad para transformar el aprendizaje en un juego. Propon una competición. Crea un sistema de insignias y recompensas. Y establece niveles de dificultad creciente. Desde luego, hace falta aprender muchas más cosas para conseguir experiencias gamificadas exitosas. Pero para eso estamos aquí. Haz que tus alumnos disfruten aprendiendo en clase. ¿Quieres saber más? Entra en josedavid.com y suscríbete gratuitamente para estar al día de todas las novedades. Innovación educativa. Otra educación más efectiva es posible.